¡Buenos días, chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¿Quiénes salieron ayer a la calle? ¡Qué bien! ¡Cómo me alegré! Mirad, la palabra que os vengo a decir hoy nos viene que ni pintada. ¡Esperanza! Sí, sí, esperanza. Y yo nada más verla dije, ya sé, voy a poner la canción de color esperanza. O sea, quizás alguno no la conozcáis, es un poco viejita, pero tranquilos que he hecho unos retoques y así nos sonará a todos. Venga arriba del sofá, de la cama, de la silla y a bailar todos juntos. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, de la cama, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, de la cama, de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama. Venga arriba del sofá, de la cama, 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 de la cama.